¡Suscríbete! 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 ¿Ramdan, ¿tumbá qué hablamos? Dejamos, no, no. Yo la gente está intentando de ver. Y si se preguntamos, ¿dúlá, ¿bá? ¿Qué hablamos? ¿Dúlá, bá? ¿Dúlá, ¿bá? ¿Qué hablamos? ¿Dúlá, bá? ¿Bá? ¿Dúlá, bá? ¿Bá? ¿Qué hablamos? No, 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 no. ¿Cierto? ¿Nos vemos en el caso? ¡Ay, ¡ay, Dios! ¿Y amas con un sufrimiento? ¿Cierto? ¿Ramdan, ¿tumbá qué hablamos? ¿Túlá, ¿bá? ¿Dúlá, ¿vá? ¿Túlá, ¿tumbá loco? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha dicho? Reeta, ¿lejengapur? ¿Vale? Ok. Bien. Yo lejengapur. No, no, no. Bien. Bien. Bye. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!